Bien, continuamos en Market, Economía y Negocios. En otra información, ambientalistas difieren sobre los beneficios y peligrosidad de la construcción de la represa en el río Juance en Monteplata. Edwin de la Cruz con más detalles. Los ambientalistas Luis Carvajal y Osiris de León se expresaron uno a favor y otro en contra de la construcción de la represa de cola. Carvajal afirma que las represas de cola son la entidad más contaminante que existe. Cuando se plantea colocar una presa de cola, que es la entidad más contaminante que existe después de las plantas nucleares, el mayor riesgo que existe ambiental después del riesgo de un accidente nuclear son los riesgos de las presas de cola. Y han existido enormes cantidades documentadas de accidentes en presas de cola. De su lado, Osiris de León dice que las represas de cola son más seguras que las represas de agua y que en el país nunca se ha reportado contaminación. Estas tres represas que hay en la mina de oro y plata de Pueblo Viejo Cotuí, desde hace décadas, desde la primera, desde hace 45 años, drenan hacia la cuenca del río Yuna, que es el río más caudaloso de la República Dominicana, porque es un río que transita 90 metros cúbicos por segundo. No hay un río en la República Dominicana más caudaloso que el río Yuna. Pero el río Yuna está represado en la represa más grande que tiene la República Dominicana, que es la represa de Atillo, que almacena 400 millones de metros cúbicos de agua. Y nunca, desde ninguna de esas tres presas de cola, ha salido algún contaminante que haya degradado o impactado la presa de Atillo, que es de donde sale el agua que irriga todo el arroz del bajo Yuna. Luis Carvajal insistió en que los beneficios de la actividad minera siempre serán temporales e inferiores a las necesidades de la sociedad. Consecuentemente, resistir la instalación de una presa de cola en Peralvillo y la expansión de Barrigol, o la instalación de establecimiento de minería en Loma de los Siete Picos, constituiría un autosuicidio de la sociedad. La sociedad tiene por defensa propia, en defensa propia, que enfrentar esta situación. De León aseguró que en las zonas mineras no se conocen impactos ambientales graves no solucionables. Si la gente ha venido a vivir ahí, después que la mina está operando, es una señal clara, inequívoca, de que no hay tal nivel de degradación ambiental, porque la gente cuida su salud, cuida su vida. Si la gente sabe que hay un área que es peligrosa, no se acerca a vivir por ahí. Las posiciones de ambos ambientalistas muestran claramente que existen consideraciones muy diferentes sobre la pertinencia o no de las sorpresas de cola en el país. Para Market, Economía y Negocio, Edwin de la Cruz. Y en otra información, notablemente preocupados están los residentes de la Ciénega por todas las lluvias. Vamos a ver un reporte que nos tiene nuestra compañera Maciel Genao. Debido a las constantes lluvias que durante toda esta semana se registraron en el territorio nacional, el río Osama creció y con ello las preocupaciones de las personas que viven en la Ciénega, una de las barriadas que conecta con estas aguas y que es propensa a inundaciones. Explicaron que la unidad para la reeducación de la barquita y entorno urbe ha mudado ya a varias familias hacia la nueva barquita, pero que mientras tanto las personas que quedan pierden sus ajuares, producto de la crecida del río que llega hasta sus hogares. Subimos para arriba lo que podíamos y seguí durmiendo, que no podemos salir para afuera, afuera estaba igual también, afuera estaba afuera. Desde que yo vi que el agua estaba subiendo para arriba, yo me levanté rápido y empecé a subir los ámpelos, a subir las sillas, me dio asustado, pero imagínense, tranquilo. Esta señora, madre de tres hijos, cuyo esposo es vigilante privado, explicó que desde la una de la mañana están despiertos sacando el agua de su casa. La mujer solicitó ayuda ya que, según dijo, se la negaron, porque no se encontraba en su hogar en el momento en que los miembros del urbe pasaron a hacer la inspección. Tengo tres hijos, yo no podía dejar a mis hijos aquí solos para yo ir a trabajar con dormida. Entonces ellos ahora están diciendo que yo no vivía aquí y yo todo el tiempo vivo aquí. Sí, tú ves, el jueves el me alquilino fue y le quitaron una fotocopia del alquilino. Entonces a él sí le va a salir a él, pero entonces conmigo nadie ha hablado. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, explicó que estas condiciones climatológicas se darán por la presencia de una vaguada este lunes en el país y una onda tropical que llegará el miércoles, por lo que las lluvias continuarán por varios días. Gracias Maciel y en ese mismo orden, cada gota de lluvia significa un mar de mortificaciones para quienes viven en barrios levantados a orillas del río Osama y que tradicionalmente se inundan cuando ocurren fenómenos naturales y precisamente hoy seguirán las lluvias. Rosalba Escalante nos tiene la historia. La incertidumbre y el miedo a que una crecida del río Osama los sorprendiera y arrasara con sus aguares, o en el peor de los casos con sus vidas, no dejó dormir anoche a los residentes en el barrio Rivera de los Osama en el Distrito Nacional, donde las lluvias generadas por la tormenta tropical ETA generaron inundaciones. Yo le pido al presidente que nos ayude, que aquí hay más mucha gente, que no tenemos recursos. que no tenemos recursos para adquirir algunas piezas. Yo vivía allá arriba, pero tengo una casa. Escapaste más rápido de lo que supuse. Nosotros anoche pasamos una tragedia, mira, bien grande, porque el agua no subía hasta aquí. Entonces nosotros no hallamos cómo pasar ni la noche ni nada. Como tú puedes ver, mira, aquí han venido varias gente. Ya yo tengo ya esta vergüenza de la entrevista. Nadie trata de ayudarnos ni nada en el proceso que nosotros vivamos. Cuando aún no se recuperan de las pérdidas generadas por la tormenta Laura, que en agosto pasado destruyó su antigua vivienda, construida de cartón y hojalata, así como sus pertenencias, la señora Xiomara Tejeda y su esposo Jorge Jiménez cuentan cómo anoche casi pierden lo poco que les queda. Que uno tiene miedo, el mismo miedo de siempre. Lo mismo de siempre, porque pasamos año y año y siempre estamos los mismos. En esperanza de ver si nos hacen el favor de sacarnos de aquí, de ese fango, porque es un fango. Nosotros lo que aspiramos es que, como nosotros vivimos en un espacio donde siempre se produce eso todos los años, que este nuevo gobierno que se instauró ahora tome en cuenta que todas las personas que vivimos aquí a orillas del río, como bien usted puede ver, mire, que las casas quedan dentro del río. ¿Por qué no ves al ojo? Ellos, al igual que sus vecinos, aunque pusieron a salvo a los más pequeños de la casa, se vieron en la obligación de quedarse cuidando sus cosas por miedo a los saqueos. En vela, porque el río estaba ahí subido, todavía estaba por ahí por la cama, que estaba el río anoche. Él miraba por un lado y yo miraba por el otro lado, porque tampoco podemos dejar la cosa sola, porque lo poco que tenemos se lo pueden llevar. Atemorizados y desesperados ante el drama que les toca vivir cada vez que llueve con cierta intensidad, estas personas piden al presidente del denominado gobierno del cambio, que ejecute el desalojo prometido por pasadas gestiones, recordándole que viven allí no por gusto, sino por necesidad. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Esto será hasta la próxima entrega.